Mugyan. Esa mujer me tiene muy preocupada. Oye, ¿de quién estás hablando? De ella. ¿Por qué? No sé. Solo que de ella algo sospecho. Ay, tía, no digas esas cosas. Ni siquiera la conoces, por favor. No necesito conocerla, cariño. Puedo verlo. Ellos estuvieron comprometidos. No lo sé. Sus viejas heridas podrían volver a abrirse en cualquier momento. ¿De dónde sacas esas ideas ridículas, tía Faisé? Recuerda que ella es una mujer casada y con dos hijos. Mugya. Son historias que se siguen repitiendo. Muchas mujeres han destruido sus matrimonios a pesar de tener hijos. Es un consejo. Ten mucho cuidado. Te lo digo porque te quiero solamente. Tía, por favor, no hablemos sobre este tema. Me siento con muchas náuseas. Está bien, pero no te hace daño escucharme. ¿Por qué ignoras mis consejos, cariño? ¿Cuál es el problema? Escúchame. Solo ten cuidado. ¿Qué te parece si bailamos? ¿En verdad? Sería un placer, señorita. ¿Estás bien, ahijado? Ahijado, ¿estás bien? Trata de mantener la compostura. No te alteres. Las cosas van a estar bien. Sé que hay una tormenta formándose dentro de ti, pero necesitas olvidar el pasado. ¿Me miras diferente esta noche o estoy loco? Es porque me has dado mi lugar. Gracias. ¿Tu lugar? Eres lo más importante para mí. Te escuchará. Que escuche lo que digo. Es la verdad. Ella lo sabe. No te hagas. No te 3. No te hagas. No te hagas. No te hagas. Loаб Libre. No te hagas lampre. No te hagas la pre chips. Gracias por ver el video.